La idea es que cada área pueda formar con estas computadoras el equipo que necesiten, con lo que tienen, con lo que les da el Ministerio, puedan instalarle las aplicaciones que necesiten, con las que se sientan más cómodos y con las que identifiquen que pueden llegar más lejos en una investigación. Lo que estamos teniendo acá, un servidor, computadoras modernas, que no necesiten encenderlas... ¿Los hackers también tienen lo mismo? ¿Y si circulan y batallan? Los hackers y los ciberdelincuentes. Hay una diferencia muy grande entre un hacker y un ciberdelincuente. El hacker investiga. La gran diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente es la ley. Mientras se mantenga dentro de la ley, sos un investigador, un hacker. En el momento que traspasaste la línea de la ley... ¿No vas a tener una moneda? Si cometiste un delito, no me importa si sos un hacker, un taxista, un maestro, un médico. ¿Sos un delincuente? Ahí sos nuestro. Ahí te vamos a buscar. Así que sí. ¿Y los delitos más comunes cuáles son? ¿Los que te tocó investigar? Lo que está muy hoy en boga son las estafas. Estafas principalmente por WhatsApp, robo de WhatsApp, hacerse pasar por otras cuentas para pedir dinero, hacer una falsa venta de dólares. ¿El vacío de cuentas que también está muy de moda? El vacío de cuentas también. Y arranca por lo mismo. Por un link que te manda una cuenta en la que vos confías o con algún pretexto o se te acerca alguien, te hace un llamado por el plan de vacunación. ¿Es aquí en los datos personales? Te vamos a pasar un código que necesito que me confirmes. Siempre que nos pidan un número que nos va a llegar, ese es el número que no debemos dar. Esa es la alarma que se nos tiene que prender para decir, acá hay algo raro. Siempre arranca con un, te va a llegar un número, pasamelo para verificar que sos vos. Mentira, es ese número el que necesitan para terminar de acceder a tus cuentas. No te das cuenta, ¿no? Por buena voluntad, por ingenuo, por desconocimiento le damos el número. Bien, sí, muchas veces falta concientización, falta sensibilización. Pero nosotros, al que le pasa es víctima. No tiene la culpa de lo que le pasó. Muchas veces el ciberdelincuente se aprovecha de tu momento del día. Si te agarra en un momento donde sabes que estás trabajando, sí, sos más vulnerable. Pero el que es estafado, la víctima, no tiene la culpa.